tan bienvenidas al en vivo de hoy hoy vamos a estar trabajando con latas latas recicladas del tamaño que tengan la verdad si tienes pequeñas tienes grandes con la que tengas en casa cualquiera te va a servir para esta idea yo le estoy terminando de quitar este papelito aunque no me molesta porque vamos a decorarla completamente entonces pero bueno mientras ustedes se conectan yo aprovecho a quitarle y todavía no me conecto en facebook en un ratito nos conectamos por allá lucas está aquí lucas 20 para acá por favor quédate en un solo lugar que parece el de un enjaulado 20 ven acá con eso quédate allí quédate allí no necesitas estar en otro lugar deja hola yo leida hola paola como estas saludos hasta chile bendiciones ya vamos a empezar chicas esperando que todas ustedes se conecten para que arranquemos esta es la lata que vamos a estar usando el día de hoy bueno ya somos suficientes acá ahora sí vamos a conectarnos me voy a conectar en facebook avísame si se mira bien ok ojalá que si el amigo hecho me movió el módem acá para poder agarrar los dos lados saludos desde venezuela mi yo leida preciosa gracias por compartir tus conocimientos con mucho gusto mi paola si la comenzaste paola dice que comenzó a realizar las manualidades mándame fotos por el grupo de facebook hola saida preciosa cómo estás hola yolanda otra yolanda desde puerto rico miriam buenas tardes dios te bendiga jasmine buenas tardes por fin estoy en un en vivo desde colombia marta saludos alicia hola hola que harás hoy se ve sí pero cuando yo leí ahorita que me conecte en facebook ahí donde ustedes van a notar la diferencia entonces cuando yo me conecte directamente en facebook ustedes me avisan si todo está bien ok corina desde panamá guine gulma perdón desde uruguay bueno le voy a bajar ok yo leida por favor ayúdame paola ayúdame ahí a atender a las amiguchas mientras me conecto que silvana preciosa cómo estás bueno vamos a empezar vamos a empezar en facebook hola hola mis amiguchas bellas bienvenidas al en vivo de hoy hoy vamos a estar trabajando con latas la lata que tú tengas grandes pequeñas de leche de frijoles no sé la que tú tengas hola rené hola ahora este y yo voy a usar esta que es ancha este sanchita mi chica al 10 de diámetro tiene y de largo tiene 11 y medio para que tengan una idea ok pasen la voz avise digan a las amiguchas que por aquí estamos y bueno la que quieras usar la verdad tengo muchísimas he guardado muchas latas y voy yo creo que se vienen muchas ideas con latas ok aquí a un lado puse todas las cosas de madera que podemos usar y saque unas cositas que yo tenía hace mucho tiempo y eso es lo que vamos a hacer bueno vamos a pintar para empezar vamos a pintar ok de blanco aunque para esta idea tú puedes usar tela también se me está ocurriendo que podemos usar tela en vez de servilleta ustedes que dicen servilleta saludos a tu hijo yasmín bienvenida de ver si encuentro una tela bonita se encuentra una tela bonita hacemos con tel y si no lo hacemos viéndote y haciendo el que hiciste con el base de detergente ese vídeo es antiguo chica solamente que como ayer yo no tuve manualidad en vivo yo se los republiqué ok pero se lo hicimos hace mucho tiempo hace mucho tiempo lo hicimos vamos a ver aquí yo tengo mis telas bonitas miren esta esta yo lo compré en méxico usamos esta o quieren servilleta estoy cambiando todo porque yo tenía en mente hacerle servilletas a ustedes pero siempre siempre no sé por qué cuando yo me conecto las ideas comienzan a fluir mi chica y comienzo a cambiar todo será parte de la será parte de la creatividad voy a sacar estas telas que me gustan bastante vamos a escoger de estas ustedes me dicen cuál escogemos morada moradita con flores grandes o esta que la compré este es un rollito que compré en tiendas miguel miguel creo que se llama así en méxico entonces miren primera vez que comentó sandra bienvenida en la bienvenida sandra por favor entonces cual tengo muchas telas verdad pero chicas saque así como que de vista las que sobresalen y con esa me voy al ojo morada de flores grandes morada de flores morada de flores pequeñas morada de flores grandes azul o la última morada de flores grandes está muy bonita está muy linda la morada de flores grandes miren qué linda esa que tienes enfrente noel y tengo todas enfrente minuel y preciosa y les gustó esta varias están escogiendo bueno hagamos esta Escojamos ya no ya no sigan votando vamos a escoger esta la que ustedes voten la primera nos vamos a primera vista como yo me doy cuenta si voy a necesitar pintura o no bueno muy fácil chicas esta es la tela entonces yo le voy a poner en la lata de esta forma y yo me voy a dar cuenta si voy a necesitar pintura de base o no dependiendo el grosor de la tela y no voy a necesitar porque la tela no es tan transparente traslucida entonces no se va a ver la la el color de la lata entonces es perfecto ok Miren yo iba a usar estas servilletas que me regalaron pero como yo les dije el de copas se puede hacer tanto con tela como con este aquí abajo si voy a dejar un poquito de largo para poder el de copas chicas se puede hacer tanto con tela como con servilleta hasta se pueden cortar las las florecitas como ustedes quieran miren qué bonita es una tela muy linda y esto lo vamos a estar pegando olvídense de la parte de aquí arriba porque eso lo vamos a tapar ahorita lo que necesitamos esta parte de la área yo me ocupo de esta área y esto después lo podemos cortar vale no voy a pegar con silicón si no que voy a pegar con vamos a hacer hola mía la hermosa llegaste voy a usar vamos a hacer en de copas ok para esto necesitamos vamos a usar esta que está más grande pegamento diluido en agua me vas a colocar bastante chicas bastante pegamento diluido en agua se hace generosa sean generosa con el pegamento si no tienes tela lo puedes hacer con servilleta pero para la servilleta si vas a necesitar la base blanca es importante yo lo mojo bien chicas bien lo mojo bien 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 no quiero que vaya a quedar nada sin pegar sean generosas con el pegamento hay ya ya el que resignamos está allá atrás ahorita se los muestro acuérdenme mostrárselo que chicas comenzamos a pegar vas estirando con las manos voy más abajo porque aquí quiero doblar entonces necesito que quede lo importante de la tela es que no se te va a romper como la servilleta entonces puedes trabajar mejor con ella ahí está ok voy a cortar acá chicas y voy a cortar voy a cortar acuérdense que es pegamento diluido en agua ok sáquenle todo el aire y eso pega súper bien aquí abajo vamos a hacer lo mismo yo mojo la tela y voy metiendo no tienes que tener las manos mojadas chicas para que pegue bien ahorita le volvemos a echar otro poquito bastante ahorita es que pegue bien yo me seco bien las manos buena llegando a adriana este poquito que me sobró yo creo que voy a alcanzar para sacarle el círculo chicas yo creo que me queda perfecto y voy como que a redondear con el poquito que me sobró de la tela ahí está y echamos más pegamento yo he hecho sobre la tela de hecho ahorita vamos a echar sobre la tela también ok y cuando eso seque se va a quedar protegida tu tela va a quedar totalmente protegida y si le cae polvo o cualquier cosa tú lo vas a poder limpiar sin ningún problema chicas ok sin ningún problema aquí todavía no le voy a echar porque necesito voltear la lata entonces vas a agarrar el pincel mojado y vas a ir dándole a las líneas que tiene a la misma dirección de las líneas de esa forma va a quedar mejor porque acuérdate que cuando seque esto chica las pinceladas van a quedar de la forma como tú se lo aplicaste si le haces así van a quedar cruzadas ok entonces es importante que queden en una misma dirección y le puedes sacar la el aire si ves que por aquí hay más aire le pasas el dedo obviamente tus dedos tienen que estar limpio para esto porque si no dañas el trabajo ahí está ok y esto creo que lo puedo meter sin necesidad de cortar simplemente mojo la tela o lo puedes cortar como tú quieras ahorita le vamos a dar otro otra capa quizás en las orillas más que todo estoy tratando de meter hay mucha actividad actividad aquí en los vecinos chicas si escuchan ruidos están cortando el pasto como que el sábado hay mucho hay mucho movimiento acá aparte que están construyendo aquí el lado ya ustedes vieron que yo se los mostré en uno de los videos en facebook a las amigochas de facebook ya después yo le vuelvo a dar una mano ahí arriba esto lo vamos a meter en agua cerramos nuestra vamos a limpiar con este pedacito de tela me ayuda para que no se me pegue la tapa chicas y ahorita le damos otra capa de pintura si necesitamos ¿verdad? miren vamos a echarle aire frío aire frío si, aire frío yo agarro el secador y presiono el aire frío saludos desde Costa Rica bendiciones al fin en un en vivo Ruth denle la bienvenida a Ruth amigochas de facebook uy ya somos 74 en youtube estas amigochas de youtube están rompiendo el récord me encantan todos los trabajos que hacen gracias mi sol preciosa es la Torre hola Yusmari soy Edith hola mi Edith por fin en un en vivo bienvenida denle la bienvenida a Edith por favor hola amigocha hola mi Lupita bella rocia alvarado llegue tarde a tiempo amigocha lucia amigocha saludos desde nic caragua saludos desde colombia saludos desde medellín de bendición chicas gracias ustedes me quieren mucho chicas hay mucho amor jajaja 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 hola mi pavo saludos desde república dominicana saludos amigocha miren que bonito desde colombia gracias Tania dice Tania que hago un trabajo muy bonito gracias Tania saludos desde chile soy tu fan clara gracias mi clara hermosa y tiene mi mismo apellido jajaja llegando Lupe Rosana desde Tucumán Argentina a tiempo no a tiempo Yoleida pero bueno aquí se los dejo grabado que es lo importante lindo el tarrito gracias Susana y eso que no lo hemos terminado lo habían hecho con tela habían forrado con tela anteriormente las latas finalmente en un en vivo soy nueva denle la bienvenida a amigochas de youtube a creo que se llama Amparo Ampo verdad Ampo eres Amparo bueno voy a dejarlo así un ratito mientras trabajamos en la tapa mientras trabajamos en la tapa vamos a dejar y ahorita si necesito le vuelvo a agregar miren chicas yo les voy a enseñar como yo uso tapas ok esto es una tapa reciclada de una vela me gustó y ustedes saben que yo reciclo todo me gustó bastante pero esta no le cabe porque esta es muy chiquita esta le cabe quizás a esta y hace presión y todo hasta quizás un poquito más grande si haces presión entra porque tiene esto para meter ok perdón yo las reciclo chicas yo reciclo todas las tapas estos círculos de madera yo los compro me ven me vienen como 6 en la tienda del dólar por un dólar 25 centavos entonces compro y también me sirven para hacer las tapitas ok estos son creo que la compre en Parisina en México es de MDF madera comprimida estas las compre en Ikea hace mucho tiempo y no las he abierto tengo muchas de ellas me gustan pero para las latas grandes porque tenía pensado y compre redondas y compre este redondas y cuadradas rectangulares entonces se me hacen tiene el sello de Ikea no son caras chicas entonces tú si te vas a dedicar a este tipo de trabajo para vender tarritos para vender no sé estas de las latas de leche con una muy buena decoración inviértela en una tapa para que le dé valor a tu trabajo ok y así tu trabajo te vaya a quedar más bonito y estas yo las compro en Hobby Lobby yo las agarro cuando están en 50% de descuento 3.99 vienen 4 pero cuando está al 50% de descuento 2 dólares me vale entonces tengo varias de estas y estas me encantan porque ya vienen cortadas y viene la forma de la tapa ok miren vienen 4 y tengo varias de estas estas son mis favoritas para usar chicas estas son las que voy a usar hoy esta que están acá y ahorita les muestro lo que tengo entonces me aseguro de que entre esta va a entrar perfectamente miren le da vista se va a ver mucho más lindo tu trabajo entonces como les digo invierten no te digo que la bueno la puedes hacer de cartón verdad pero quiero para que tú le des valor al reciclaje a que se vea más bonito agrégale algo eh de madera y se va a ver mucho más lindo si ustedes quieren seguir mi este mi consejo verdad no necesitan hacerlo chicas pero es un consejo que yo les doy me gusta el color pensé pintarlo blanco pero me gusta el color natural de la madera se ve lindo con el color natural de la madera verdad y creo que tengo un barniz clarito voy a lijar un poquito chicas aunque esto ya está lijado pero creo que le hace falta un poquito voy a agarrar mi lija denme en un segundo déjenme ver si yo tengo una lija ya cortada para no tener que usar esa gracias yo tenía unas lijas atrás para no usar esta chicas para no usar esta miren yo compro las hojas así una hoja de lija que te sirva para lijar ok entonces vamos a lijar perdón el sonido porque en esta área está como un poquito rústico y me gusta que quede bien listo mejor natural si mi clara yo también soy más del color natural hola ruby claro mi tania con un adorno arriba claro que si paso a paso ahorita vayamos paso a paso no corran porque se me pueden caer jajajaja desde Bogotá, Colombia saludos bájenle volumen si les está molestando el sonido de la lija ok creo que tengo un barniz claro allá lo tengo y creo que es el que voy a estar usando a mí me gusta lijar la orillita que quede bien suavecita no me gusta que quede filosa eso hace también que la manualidad quede aún más linda miren qué linda argentina saludos jenny hola profe saludos desde costa rica bendiciones gracias maria chicas recuerden compartir los videos siempre ok ayúdenme con eso no puedo hacerlos mucho por eso se lo digo poco a poco nada más a veces pero yo les traigo ideas y ustedes hacen lo demás ok sagrario dice nos estamos volviendo adicta a tus videos ay mi sagrario hermosa gracias muchas gracias eso quedó lisita como me gusta lisa 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 miren qué belleza así es que quiero que quede lisa 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 esto todavía me sirve para otra lijada por ahí entonces la voy a guardar ok voy a ganar el barniz que lo estoy viendo acá no sé si sea el correcto yo creo que si es este creo que es este clear si claro miren esto tiene años conmigo chicas años 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 puedes usar pintura acrílica le echas un poquito de agua y te sirve como como barniz pero yo quiero que quede el color de la madera entonces por eso voy a usar este que es este perdón chicas es que ando con mis hormonas alborotadas y me estoy arreglando mis marías y este este barniz tengo tiempo con él miren mucho tiempo con él tengo ok voy a agarrar un trocito de tela que me haya sobrado de mis manualidades navideñas un trocito un rectazo pero todas las que tengo no quiero usar y no quiero usar bueno vamos a usar un pincel vamos a usar este que esta viejito aunque este tiene color verde no se me va déjeme probar si le esta saliendo el color verde no ya me agarré un pincel nuevo chicas un pincelito que me ayude viejo porque es que no tengo no tengo el la ese líquido que uno usa para limpiar el barniz no lo tengo se me acabo y tengo que comprar entonces este es transparente y brilla un poquito voy a agregar aquí también miren que lindo ese color brillante que tal ese colorcito si es muy cierto si es muy cierto yo ya estoy gozando tu semifra ay tan bella gracias amigos ya es que ustedes me quieren chicas la que dicen todas esas cosas lindas es porque ustedes me quieren bien todavía no voy a guardar el barniz porque necesito para la parte de arriba miren chicas estas son bolitas y tengo también hasta puerquito esto lo compre como hace más de seis años en colombia todas estas cositas me encanta y esto lo compre creo que lo voy a usar una vez ahorita están esos también que lo puedo usar creo que puedo usar esto y creo se me está ocurriendo algo voy a usar también estos cuadritos ok chicas miren estos son cositas ustedes se van a las carpinterías a los lugares donde vengan vendan cosas de madera y van a agarrar estas cositas que no son caras porque son de madera y están sin pintar entonces son mucho más económica y venden mucho de estas cositas botoncitos círculos venden muchas cosas ustedes van a ir comprando poco a poco y van a ir guardando haciendo su tarrito siéntese 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 y deje de molestar que estoy con las amiguchas pórtese bien y tú te vas haciendo tus cositas ok no me mires así no seas dramático no seas dramático que solo te regañe para que te portes bien entonces van a usar el que ustedes quieren gracias señor sí anima las amiguchas que quédese allí Lucas Serrano gracias ya se acostó por allá pati no lo defiendas pati dice no lo regañe me encanta es que tenía un ruido allí y fuerza mi voz no lo defiendan déjenme castigarlo regañarlo ok entonces ustedes van a escoger y se van haciendo sus cositas ok chicas entonces van a ir viendo cual quieren cuales combina mejor eso está lindo miren este está lindo y estoy entre ese y este cual de esos dos el chiquito no me gusta porque está como que muy chiquito me gusta más el más grandecito ustedes que dicen o bueno no con el chiquito se mira mejor o bueno no con el chiquito se mira mejor o bueno con el chiquito se mira mejor estoy entre esos dos el redondo o este si él es muy obediente Lucas es muy obediente chicas miren este me gusta más rocío se llama Lucas el amigo 8 ay noel y lucas es muy obediente y él me quiere muchísimo Joel este el otro el redondo redondo o largo el más grande el larguito si vale el larguito vamos a usar el larguito le estoy haciendo caso a jasmin entonces mi jasmin preciosa y todas las amigochas van a agarrar un poquito más de barniz y van a pegar a pintar la parte de arriba no la parte de abajo porque si no no va a pegar porque va a estar mojado ok solo la parte de arriba y eso ahorita se va a secar y se va a ver natural ahora si podemos cerrar nuestro barniz pobre barniz ha durado y chicas le van a agregar es 6000 es 6000 o le van a agregar este este pegamento pega loca ok cualquiera de las dos es 6000 o pega loca yo le voy a agregar lo abro así porque este pegamento ha pasado y ha durado conmigo es 6000 este pegamento es para metal madera es un pegamento duradero pero pueden usar la pega loca ok chicas entonces yo le he hecho solo que demora en secar entonces mi secreto mi secreto del amigocha vamos a limpiar esto es que yo le agregó un poquito de sílico y se mantiene ya se me pegó pegaron las manos entonces le pongo un poquito de sílico porque no está caliente cuando vamos a esperar a que caliente chicas bueno así le damos chance esto se demora en secar entonces no se preocupen el de 6000 va a estar allí ok ahora este va a estar aquí ok el botoncito va a estar arriba si no le quieres poner botoncito también se usan así liso y se ven súper bonito y chicas esta opción que les voy a dar eso depende de usted ya está casi seco entonces lo que quiero hacer es ponerle unas patitas a la lata opcional opcional como ustedes quieran ok yo tengo estas esto viene en un paquete en la tienda del dólar que trae yo no sé cuántas y yo las compro porque siempre me sirve muchísimo y hasta aquí arriba también la puedes usar entonces todas esas cositas que quizás a unas personas no les parece a nosotras sí así que por favor tipo de letrero para decorar la cocina etcétera con la técnica de copas han realizado mi lady creo que sí no recuerdo pero tengo unos letreros allí que podemos si así sí hemos hecho pero podemos hacer más adelante y miren chicas esto que tengo acá es mimbre mimbre yo lo compro en amazon pero en latinoamérica esto es muy económico y yo compro para mis manualidades este que redondito y este que es plano porque me gusta mucho a la hora de decorar entonces yo lo puedo pegar alrededor y es muy flexible entonces este por ejemplo yo lo puedo poner acá para tapar esta parte para tapar esta parte y se ve bonito ok no le voy a poner porque la tapa va a ser la protagonista de esto pero yo le estoy dando una idea si no le quieren poner también este que está acá lo pueden colocar así y se lo colocan aquí arriba y le va a quedar muy bonito son ideas que yo les doy lo quise sacar porque yo tengo años con esto me ha rendido muchísimo hace muchos años que lo compré la verdad mimbre yo lo yo lo encontré en amazon como mimbre ustedes se van a ir en los artesanales en el centro de su ciudad y van a preguntar por el mimbre rafia todo eso te sirve para las manualidades yo no le voy a poner la verdad porque el protagonista va a ser mi tapa ok pero como ustedes quieran vamos a ver si esto ya calentó ahí está saliendo ahí está entonces agarra la tapa y vas a pegar acá arriba en el centro miren que bonita lo pueden dejar así chicas hacen uno grande uno chiquito uno más chiquito y tienen un lindo juego para su cocina o si no agarran los pas los cositas de madera y se lo pueden pegar en la parte de abajo y va a tener unas lindas patitas de decoración ok como ustedes quieran con patas o sin patas le ponemos las patitas maravilloso es muy linda y muy práctica y mire como toque final chicas yo compre estas cositas en tienda san miguel si se llama san miguel fantasías miguel y me gusta lo que dice dice hecho con amor por eso lo compre son varias vienen lo compre cuando fui a monterrey el año pasado no dice cuánto bien 20 piezas 20 piezas y el otro dice este gracias por acompañarnos entonces si lo vas a usar como centro de mesa algo ustedes le ponen eso ok yo voy a agarrar un pedacito de hilo esto ya tiene aquí el huequito entonces nada más le quitan el papelito que tiene allí y vamos a ver yo creo que le voy a poner aquí que puedo ver dígame si le ponemos patas o no le ponemos patitas te admiro mucho a mi jessica hermosa gracias que linda entonces chicas van a meterlo de esta forma hacen un nudito gracias mi jessica que linda hermosas si podemos crear mi lady se llama mimbre si amigocha mimbre hecho con amor hasta le pueden poner unas bolitas déjame ver si le podemos poner unas bolitas para que sea más lindo lo que no puede salir hay que quedar acá y yo tengo esas cafecitas y tengo estas también que son son blancas más lindas podemos combinarlas no las he abierto y no es que las acabe de comprar como les digo yo voy adquiriendo mis cosas poco a poco chicas me voy haciendo de mi biblioteca por decirle así yo le pondría patitas ahorita vemos con las patitas déjeme terminar de ponerle al anuncio que necesito buscar un envase para meterlos y mientras tanto tengo que dejarlas allí porque si no se me van a caer todas miren si tengo miren si tengo a echarle en este vasito miren chicas allí podemos quizás meter para que haga peso verdad más que todo lo bueno es que este hilo está pasando muy bien con las patitas con las patitas vale ahorita hacemos las patitas hay unas bolitas que tienen la el huequito ya ancho y hay otras que están todavía cerradas tengo las manos llenas de pegante tu ludoteca si mi ludoteca hay chicas es que y es cosas que yo adquirido siempre me ha encantado siempre me ha encantado hacer todo este tipo de cosas y antes de hacer video me encantaba adquirir mis propias cositas ay me abrieron la puerta luna vino y le abrió la puerta para que lucas saliera que tal que tal este está listo yo creo que estos están suficientes la iba a combinar pero siempre no entonces entonces chicas esto va a ir aquí colgado si ven va a ir colgadito allí y se va a ver bonito dice hecho con amor entonces yo le voy a hacer un nudo acá porque se me hace que está bueno para no tener que cortar acá me encanta esa manualidad con patitas ah bueno ahorita le ponemos las patitas chicas la mayoría dijo que sí bueno la verdad no he leído ninguna que diga que no no sé si lo escribieron cuando estaba viendo hacia abajo y lucas luna bb miren algunas chicas saluda a las amiguchas aquí arriba y una luna aquí saluda a las amiguchas llegué tarde pero al rato veo a simiana preciosa entonces este lo vamos a colocar acá espérate que estoy trabajando solo te llamé para darte un cariñito no abuses ok entonces miren qué lindo ustedes lo quieren dejar así dice hecho con amor lo venden eso sí le ponen si lo van a vender le ponen dulces café en grano no sé y lo venden con un poquito más de valor mi consejo verdad para las que vendemos y las que les gusta hacer este tipo de manualidades le van a subir por lo menos un dólar más a su manualidad café en grano y lo venden y la gente le va a ser más llamativo y va a comprarlo ok chicas porque aparte esto te sirve después como organizador ok si parece ovejita bueno vamos a pegarle las patitas entonces esto le vamos a vamos a quitar la tapa y le vamos a poner las patitas creo que aquí así si las puedes poner más altas podría ser también mejor yo no le voy a echar el otro pegamento porque si no me gusta le quito las patas y va a ser más fácil quitarle el silicón ok miren que bonito que lindo gracias bendiciones gracias amigoche vamos a subir la cámara a las amigochas de youtube miren que bonito es una linda manualidad tómame la foto ahí hecho con amor me dan ganas de hacer una yusmari creando para ti jajajaja hola amigocha hecha con amor su propia firma chicas ustedes son cartón eso es cartón y hacen su propia firma y lo venden ok eso es buenísimo yusmari creaciones no se las amigochas creaciones lo que ustedes les quieran poner hola yusmari dios te bendiga esas manos gracias mi cristina preciosa ya pude conectarme en facebook dice evelyn está lindo gracias me tomaron la foto chichi 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 chichichi chichi chichi todavía está mojado por eso no lo agarro acá lo estoy agarrando aquí así porque necesitamos dejar secar y acuérdense que con esa capa de pegamento diluido en el agua eso te sirve como barniz entonces tú lo vas a poder limpiar si le cae polvo o cualquier cosa y va a estar protegido tu trabajo también lo puedes barnizar mi mente ya está volando y le voy a mostrar el otro aunque yo le hice un vídeo yo le hice un videíto quizás se lo suba más tarde mire eso es lo que yo digo que quizás puedo barnizar este pero tiene que estar totalmente seco para barnizar no lo voy a hacer para ver cómo queda así es que yo aprendo chicas miren esto lo puedes lavar y no se le va a quitar la pintura estos trabajos tú los puedes vender a muy buen precio porque son cosas duraderas y está reciclando el pote por eso te digo que lo hagas y inviertas en una resina pide de navidad resina para que lo puedas hacer mis chicas comiencen a crear sus propias cositas un rinconcito de su casa ustedes agarren su rincón de su casa porque bastante que se han esforzado por obtener su casa y un rinconcito su mesita la ponen allí sus tijeritas van poniendo sus cositas chicas y que nadie se meta con ese rincón porque si ustedes y si su esposo le dice algo digan que la amigocha les dijo y vayan creando su propio rinconcito en su hogar para hacer es un es un momento que tú estás estresada tú vas y te sientas a pintar agarrar una lata la comienzas a inventar y te vas a desestresar y sirve de terapia para ti también ok este es resina amigocha esta es resina lo hicimos este lo hicimos el jueves verdad amigoches le aplicamos la resina si no lo has visto está aquí ya en tanto en youtube como en facebook ya le mandaste la foto lucía me gustan tus manualidades gracias llegué tarde amigocha no te preocupes que esto todo esto queda grabado ok bueno las quiero mucho esta fue la que hicimos hoy hecho con amor y espero que les haya gustado mañana no vamos a tener manualidades domingo pero el lunes claro que sí vamos a creo que el lunes tendré que ir al doctor chicas porque la migocha llevo ya cuatro a cuatro años cuatro días con insomnio bueno yo sufro de insomnio por el problema de mis hormonas para explicarle un poquito el contexto este yo las que me conocen y me siguen de toda la vida saben que la migocha le sacaron su matriz me dejaron los ovarios me sacaron la matriz a los 33 años por problemas de salud no tuve ningún inconveniente pero últimamente ya llevo como dos años con insomnio pero último estos días han sido fatales no he podido dormir por eso a veces me dicen amigos ya estás bien te veo triste no es que estoy triste chicas es que no es descansado no puedo dormir en las noches me tomo té me tomo las pastillas que me mandó el doctor melatonina me dijeron que tomara magnesio entonces voy a ir comprar magnesio este muchas cosas y no chicas no mi sueño no es profundo no descanso entonces quizás el lunes voy a tener voy a llamar para lo de mi seguro porque estaba teniendo un problema con lo de la aseguranza y voy a tener que ir al doctor el lunes entonces de todas maneras ahorita le digo que sí vamos a tener vídeo pero yo les aviso oren oren por mí para que pueda dormir hoy y es que no duermo no duermos chicas nada gracias oren por mí pídanle a dios que la negocia pueda descansar para que estás esta mente siga trayéndole ideas ok dejar de pensar tanto y fíjate que es que me acuesto cierro los ojos me relajo me tomo mi tecito chicas y me la paso repitiendo el versículo venida a mí todo lo que está y trabajados y cansados que yo os haré descansar y repito ese versículo repito ese versículo hasta que me quedo dormido un ratito pero a las 45 minutos y no es un sueño profundo me levanto es horrible otra vez repito el versículo repito el versículo hasta que me duermo así somos amén y es y es solamente no es nada del otro mundo chicas es por mis hormonas que tengo las hormonas ahorita alborotadas con lo de la menos por adelantado porque me sacaron mi matriz entonces y eso que tengo los ovarios y eso que tengo los ovarios me lo dejaron para que me regular un poquito pero ya no ya esto se salió de control amén todo lo pueden cristo que me fortalece así es horrible verdad mi dora dora dice que ella también le pasa sería bueno que nos dieras la lista para la próxima clase mi marta lo que pasa es que esta migocha trabaja si se dieron cuenta ahorita yo tenía una idea en mente totalmente diferente y terminé trabajando con tela iba a trabajar con servilletas pero siempre lo que usamos en nuestras manualidades es pegamento diluido en agua tela o servilletas lata frascos de vidrio botellas de vidrio todo lo que puedas reciclar de guardándolo tu cajita que tu esposo no te lo tire regañando si es posible el amigocha ya aprendió porque me tiraba todas las cosas spray de lavanda y como aceites esenciales miales vayan creando su propia biblioteca mis chicas biblioteca no sé cómo decirle sus propias cositas poco a poco de poquita que en navidad aprovechen a pedirle a sus hijos quiero un pegamento quiero un pincel quiero un metro de tela no sé mal ojillo ahora que es mal ojillo yo tomo un producto que me mantiene hay cómo se llama y paula lo voy a intentar musiquita si eso no lo lo he hecho gracias bueno amigos chas si ale en spray lo consigues será que lo puedo conseguir aquí en reinos en méxico lo puedo mandar a pedir mándame foto vale bueno las quiero mucho que dios me las bendiga después seguimos el chisme porque tengo que salir ahorita a comprar unas cosas mañana tenemos fiesta para los niños de la iglesia entonces necesito ir a comprar muchas cosas hola elisabeth hermosa las quiero mucho dios me las bendiga y nos vemos el lunes ok me despido de facebook que facebook toma siempre las fotos malas al final y me despido de youtube gracias mi chica primera vez que me ves rené de los santos bienvenida que dios te bendiga recuerden suscribirse si no te has suscrito suscríbete comparte el vídeo con otras personas mándaselo por whatsapp por mensaje de texto para que cada día seamos más y más ok mis amigos las quiero mucho que tengan un lindo fin de semana chau chau